Hola amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según en el país que estén viéndonos. Soy Carla Díaz y en esta tremenda Semana Santa, ustedes que ya vieron, hay muchos invitados compartiendo diversos temas. Este día nos tocó junto al profesor Mario Murillo, así que le doy la bienvenida nuevamente al canal. Muchas gracias Carlita por tener por acá. Sí, Mario desde la Navidad, que no nos veíamos. Como dos meses, creo que sí. Sí, sí. En esa ocasión, ya incluso cuando grabamos en Navidad, tú estabas en Colombia, ahora estás en otro país, así que Mario Around the World, genial, muchas gracias por participar. Las apariciones de Jesús en el Nuevo Testamento, fue el tema que te solicité para esta Semana Santa, mi querido Mario, ¿cierto? Correcto. Entonces, para darle el inicio a este video, a esta cápsula informativa para los amigos que siguen el canal, vamos a abordar todo según el texto. O sea, el tema de las apariciones de Jesús, en ningún momento las vamos a dar como relatos históricos ni nada por el estilo. Sí, pues el asunto es que si uno se va a parar desde la disciplina de la historia, pues hablar de las apariciones de Jesús implica hablar o pararse en el escenario de que una persona que murió, luego resucitó al tercer día y se le apareció pues digamos a sus seguidores o personas que eran cercanas. Y pues por lo general la disciplina de la historia pues tiene un montón de obstáculos metodológicos y epistemológicos que hacen que uno no pueda sencillamente decir como, ah bueno, sí, Jesús se le apareció a los discípulos, como Mohammed se montó en un caballo y se levó por los cielos o alguna cosa por el estilo. Entonces pues uno habla desde el texto, que dice el texto, como uno puede conectar el texto con la tradición y cosas de este estilo, pero no es que estemos haciendo afirmaciones históricas necesariamente. Excelente, entonces estas apariciones de Jesús primeramente se abordarán desde los evangelios y como última instancia desde Pablo, las cartas de Pablo, todo el resto. Correcto, sí, 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 sí. Versículo 8, luego tenemos lo que se considera el final largo, el final corto, digamos que son precisamente variantes textuales, ¿no? Pero en términos generales, la mayoría de los críticos textuales ubican el final de Marcos en el versículo 8 del capítulo 16. En ese caso, en Marcos no tenemos apariciones de Jesús. ¿Tenemos la resurrección? Sí, porque la anuncia el joven que está en la tumba, le dice a las mujeres, Jesús resucitó, bueno, y se va a ver con los discípulos en Galilea, con los apóstoles. Entonces, tal y como tenemos el evangelio, hoy en día no hablamos de apariciones. Hay teorías alternas que dicen que había un final, pero que se perdió, digamos que había una página en el códice, que en las primeras copias se refundió, lo que sea, se extravió. O incluso hay quienes sugieren, por ejemplo, que el capítulo 21 de Juan, en su núcleo, contiene lo que habría sido el final de Marcos, o algo por el estilo. Pero, digamos que el consenso académico hoy en día es que el evangelio termina ahí. Entonces, cuando tenemos apariciones, es en el caso de Mateo y Lucas. Y con Mateo y Lucas empiezan a ocurrir unas cosas muy interesantes. Entonces, Mateo, por ejemplo, ya desde el comienzo incluye elementos propios, ¿no? Hay un terremoto cuando las mujeres llegan a la tumba, una cosa muy de Mateo. Hay varios terremotos en el evangelio de Mateo. Entonces, es una cosa como muy temática de ese evangelista. Llegan las mujeres a la tumba. Y de entrada tenemos un problema entre Mateo y Lucas, ¿no? En Lucas, pareciera ser el caso que lo que se le comunica a los seguidores de Jesús, a los apóstoles y discípulos, y a las mujeres, es quédense en Jerusalén. Y esto es porque el evangelio de Lucas conecta con hechos de los apóstoles, donde como que hay un programa, ¿no? La iglesia parte de Jerusalén, se mueve hacia el resto de Judea, llega a Samaria y luego a los confines de la tierra, de lo que era el mundo en ese entonces, ¿no? En Mateo, no. En Mateo, al igual que en Marcos, lo que se le comunica a los apóstoles es que Jesús se va a ver con ellos en Galilea. Entonces, desde ahí es un poco difícil, digamos, que reconciliar lo que está pasando en ambos textos, ¿cierto? Luego tenemos Juan, ¿no? Juan tiene sus propios problemas porque en Juan es María Magdalena, aparentemente exclusivamente la que llega, pero en lo que son, por ejemplo, Marcos y Mateo, tiene varias mujeres que llegan a la tumba. Luego, en Juan y en Mateo, si no me equivoco, son dos los jóvenes, los individuos que están al lado de la tumba. En Marcos es uno, ¿no? Y entonces aquí ya empezamos a ver cómo hay una serie de elementos que no son totalmente consistentes, ¿no? Y digamos que, pues, no me apresuro a decirles contradicciones y eso porque lo natural ahí es que llega como la apologética muy en plan como de no, 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 no es una contradicción, ¿no? Entonces, todo se puede armonizar y todo se puede reconciliar. Entonces, pues, y en serio se, no quiero decir se inventan, pero intentan presentar armonizaciones que son muy creativas, pero que digamos que no necesariamente son los escenarios más probables o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pues, varios elementos ahí, ¿no? ¿Cuántos jóvenes o cuántos individuos o cuántos ángeles hay en la tumba? ¿No? Esa es una pregunta. ¿Cuántas mujeres llegan también a la tumba? O sea, ¿en dónde les dice Jesús a los discípulos que se vean con él? ¿En Jerusalén o en Galilea? Está también el asunto de que en el Evangelio de Juan está este personaje así como muy enigmático, que es el discípulo amado, ¿no? Que llega a la tumba con Pedro. Nada de eso lo tenemos en Mateo o en Lucas. Lucas tiene por su lado una cosa muy distinta, que es estas apariciones a un par de sus discípulos en el camino de Maús, ¿no? Eso no aparece en Marcos, por lo menos si uno termina Marcos en el 16-8. No aparece en Mateo, no aparece en Juan. Vale la pena mencionar que ese episodio en Lucas está muy modelado con base en lo que son esas escenas de reconocimiento del mundo antiguo, lo que Aristóteles llama anagnórisis, escenas de admisión, como se les quiera llamar. Como por ejemplo en la Odiseña, ¿no? Llega Odiseo a Ítaca y su nodriza lo está bañando, no sabe qué es él, y le dice, ay, es que Odiseo no vuelve y no sé qué más, y luego reconoce la cicatriz de Odiseo y reconoce que es él. Lo mismo tenemos en Lucas, ¿no? Se encuentran los discípulos, ven a Jesús, no saben qué es él, y le dicen, ay, es que Jesús murió y era el Mesías y todo el asunto, y entonces no saben qué es él hasta que Jesús corta el pan. Entonces como, es Jesús y todo el asunto, ¿no? Entonces como que esa escena que ya de por sí es una aparición a los discípulos, en Lucas es muy particular, y está como muy modelada de una forma tan literaria que pues no se siente como muy histórica, se siente como una creación del autor. Entonces eso es como lo que vemos a lo largo de los evangelios, una serie de relatos que cada uno tiene sus propias prioridades, sus propias, digamos, funciones retóricas, si se quiere pensar así. Y cuando tú contrastas todo eso con la fuente más temprana, que es Pablo, la cosa se complica más, porque Pablo, tenemos en 1 Corintios 15, donde le dije a los de Corinto, yo les comunico a ustedes lo que me comunicaron a mí, ¿no? Que Jesús murió de acuerdo a las escrituras, se levantó al tercer día de acuerdo a las escrituras, se le apareció a Kefas, que es Pedro, por general se considera, luego a los doce, luego a Santiago, luego a todos los apóstoles, y eso es un montón de interrogantes, ¿dónde están las mujeres? Cuando él dice que se le apareció a Kefas y luego a los doce, pero al final dice que se le apareció a todos los apóstoles, esos apóstoles son los mismos doce, porque los trata como si fueran dos grupos diferentes, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esa parte del relato plantea más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, pues desde una perspectiva histórica, obviamente ya hay un freno metodológico y epistemológico, lo que te decía al comienzo, de que uno no se puede plantar desde la perspectiva de la historia y afirmar milagros, sencillamente como que sí, este milagro es histórico, pero fuera de todo está el hecho de que este milagro, cuando lo analizamos a nivel de los evangelios, cada uno de ellos, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, y lo contrastamos con Pablo, pues hay un montón de problemas ahí, ¿no? Entonces, más o menos esas son como la problemática en torno a las apariciones de Jesús ahí en los evangelios y Pablo. Muchas gracias, mi querido Mario. Oye, tremenda esta explicación en unos minutos. Lo curioso es que cuando dices al final, y bueno, si luego vemos lo de Pablo, pero analizándolo cronológicamente, ¿lo de Pablo es primero? Claro, Pablo, la primera carta de los Corintios, pues no se sabe exactamente cuándo la escribió. En general se ubica en los años 50, ¿cierto? Del primer siglo, y luego tenemos Marcos para el año 70, más o menos se suele ubicar, y luego Mateo, Lucas, qué sé yo, 80, 90, lo mismo Juan. Entonces, tienes que Pablo presenta una primera versión donde no habla de las mujeres. De nuevo, la apologética tiene respuestas para eso, ¿no? El testimonio de las mujeres no se considera verídico, bueno. Pero es como que Pablo tiene esa versión, y luego Marcos tiene la versión más temprana dentro de los evangelios, donde aparentemente Jesús no se le aparece a nadie, ¿no? Resucita, sí, pero no hay apariciones. Y luego Mateo y Lucas tienen sus propias versiones, una donde dice, nos vemos en Galilea, otra donde dice, quédense en Jerusalén, y luego aparece la de Juan. Entonces, como que, digamos, el relato desde el momento más temprano hasta el final del primer siglo, pues contiene bastantes, digamos, problemas, ¿no? Si vamos a contrastar todas las fuentes. Se va viendo que va siendo adornado a medida que pasa el tiempo. Claro, los evangelistas añaden sus propias, digamos, cosas que hacen parte de sus propios intereses narrativos. Lo que te decía, en Mateo hay un terremoto, porque a Mateo le gustan los terremotos, ¿sí? Lucas tiene esta escena muy modelada, como de acuerdo a la poética de Aristóteles, como se ve en muchos relatos del mundo antiguo. Juan tiene sus propios elementos ahí, ¿no? El discípulo amado que está ahí, ¿no? En donde no aparece, no se nombran nada por el estilo de los demás. Entonces, obviamente, que como que todos tienen sus tradiciones, tal vez, ¿no? La tradición oral, lo que sea, pero pues las intenciones de la pura están ahí. Y las funciones retóricas que cumplen ciertas partes del relato, obviamente están ahí. Mario, ¿y esta aparición a los discípulos que van, Camilo y Maus, es una añadidura o es tardío con una intención de poderle dar a Jesús esta veracidad de que sí, es él de quien hablaba, la ley, los profetas, todo el Antiguo Testamento? Pues esa parte del relato, pues a todas luces, pues hace parte del relato de Lucas original. Creo que no hay muchos problemas textuales como tal a nivel de, como digamos, manuscritos y eso. Hace parte del Evangelio, pero digamos que aparece solo en Lucas, ¿no? Que es el autor como un poquito más, con mayor nivel de educación pareciera, por lo menos a nivel de lo que es la educación grecorromana. Y digamos que sí tiene esa intención como de que Jesús se sienta con sus discípulos, les explica la ley, les explica a los profetas como si eso fuera cualquier cosa que se explica fácilmente. Pero tal vez tiene esa intención por ahí medio, medio retórica, pero creo que lo que hace un poco más es insertar el relato de Jesús en ese mundo grecorromano de literatura, de tópicos literarios, de figuras retóricas, figuras literarias, que si tú eres un lector en Tesalónica, en Corinto, en Atenas, en un montón de esos lugares, tú lees ese relato y dices, wow, claro, es como los grandes relatos de la épica griega, ¿no? Entonces lo reconoces. Entonces creo que Lucas, en ese sentido, está jugándole más a la audiencia gentil, por lo menos de ese mundo helenista, más que necesariamente a la audiencia meramente, digamos, judía de la zona de Palestina y todo eso. Excelente. Mario, de verdad que yo no sé cómo agradecerte que cada vez que se hace una semana importante en Investigando la Historia, tú nos colabores. De verdad que es muy valioso para nosotros. Lo hago con muchísimo gusto, Carlita. Muchas gracias, Mario. Y nos vemos en otra ocasión gracias a los amigos que van a ver y disfrutar de este video. Muchas buenas noches.